Hay cierta hostilidad Que me devora por dentro Una extorsión interior Intoxica mi cuerpo Hay un monstruo que se mete en mí Y me alimenta con heridas Siento mucha, mucha rabia ¿Cómo escapar si no hay salida? Tengo la sangre que está hirviendo Se acerca a una serpiente Le susurra a mi interior Con su lengua elocuente Ya me estoy volviendo loco Cuando miro hacia la vida Siento mucha, mucha rabia ¿Cómo escapar si no hay salida? Siento mucha rabia Ya me estoy volviendo loco Cuando miro hacia la vida Siento mucha, mucha rabia ¿Cómo escapar si no hay salida? Siento mucha, mucha rabia Siento mucha, mucha rabia Siento mucha, mucha rabia Siento mucha, mucha rabia ¡Gracias!